Ya es costumbre que por estas fechas invadir la nostalgia y tristeza El 10 de mayo le dije no llores mi viejita sabes bien que es la ley de la vida cuando lave 3D el nido dejará Prometí pronto estar de regreso me bendijo y me dio un tierno beso y volé pa'l norte Le compré todo lo que quería y acabé con esas carencias que había pero no me dijo solo me faltas tú A la que antes de sacerme amor la mujer que la vida me dio hoy quiero cantarle con el corazón La que sabios consejos me dio un abrazo, un castigo, un regaño gracias a mi madre hoy soy lo que soy a la reina de este incausente este humil de regalo hoy será mi canción Un saludo pa' todas las mamás de Trapiche Colima y todo el mundo de parte de su amigo y así se han pasado los años día a día la estoy recordando y lamentando si alejarme ha valido la pena y ese mayo cuando me condenan cuando ahora mis hijos preguntan por ti A la que antes de sacerme amor la mujer que la vida me dio hoy quiero cantarle con el corazón La que sabios consejos me dio un abrazo, castigo, un regaño gracias a mi madre hoy soy lo que soy a la reina de este incausente este humil de regalo hoy será mi canción